Gracias, muy buenas tardes. Como ha señalado la protesta, se han dejado sentir en este día aquí en Santiago y el municipio de Navarrete, sobre todo reclamando la reconstrucción de sus calles. La carretera de Guayacaná y la finca de Áziva. Nosotros tenemos muchos años luchando en esto y ningún presidente no ha hecho nada a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que creen que en Áziva no vive gente. Nosotros pagamos impuestos. Mire, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana a hacer 100 Avemarías para que el Señor conmueva los corazones de los funcionarios que se creen que los pobres no son gente. Además, y hablando de protesta, también en la parte sur de Santiago, los residentes de la Yaguita de Pator están reclamando la reconstrucción de un puente próximo a un centro educativo. Porque aquí se acostumbran los gobiernos a inaugurar obras no concluidas. Para figurar en la presa y en la opinión pública. Están reclamando la escuela que hicieron de aquel lado que los niños no les abren la puerta y se tienen que volar por la pared. Entonces hay un arroyo, hay mimitos que pueden caer en el arroyo. Toda esta protesta ha sido vigilada por decenas de agentes policiales en prevención de incidentes en quienes en innumerables ocasiones se enfrentaron a los manifestantes. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo contigo a los estudios.